Estábamos atrás de unos camiones de Matarife que estaban tirando residuos vacunos. Lo tiraban cerca del lado de Brasatei. Durante una semana estuvimos recorriendo la zona, nos encontramos con un camión con acoplado, con tres containers en su interior, el cual estaba desenganchando para tirar esos residuos de carne vacuna hacia la colectora en el kilómetro 38-600 de la autopista. Parque Pereira, el lado de Brasatei. Lo que estábamos haciendo era una investigación a ver de dónde llegaban esos residuos y bueno, encontramos que venían de los mataderos de municipios vecinos. Pudimos retenerlo y secuestrar el camión, trayéndolo hasta depósitos municipales en el cual se le labraron el acta correspondiente y tuvieron que pagar su respectiva multa. Esto debe haber sido una cosa, como hablábamos recién, clandestina. Esa cantidad de achuras que se ven ahí no es de una carnicería, eso es de un frigorífico. Me parece horrible porque contamina el ambiente y nuestro parque Pereira. Es un daño que se le hace, un daño ecológico muy importante a un pulmón que tenemos acá en Brasatei. Estamos tratando de que en Brasatei no se tiren basura, está colaborando mucho personal policial, personal municipal, estamos todos abocados a eso. Son directivas que nos impartió el intendente para que no nos tiren basura en Brasatei. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!